El presidente López Obrador recordó con el gobernador Américo Villarreal sobre que hay dos Tamaulipas en el que uno quedó atrasado y en el olvido. En este sentido, nuestro mandatario anunció que buscará la manera de adelantar las participaciones al Estado para que los trabajadores al servicio del Estado no tengan preocupación. Y sobre la situación de los fiscales de los Estados, Andrés Manuel López Obrador lamentó que están mucho tiempo en funciones, pero descarta plantear una reforma porque ese tema lo tienen que resolver las mismas autoridades locales. Esto fue lo que dijo el presidente de México esta mañana desde Tamaulipas. De que si ya se dio ese paso, se siga hacia adelante, no perder el impulso. Y que la gente vea que no fue en vano el estar haciendo colas, el aguantar amenazas, el quedarse callados y el votar en secreto para que se diera el cambio en Tamaulipas. No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias. Entonces, eso es un elemento bueno, es una ventaja que se tiene. Ahora falta que se profundice en el cambio, que haya acciones para el desarrollo, el bienestar. Así como en materia de seguridad no abandonamos al pueblo de Tamaulipas, así también aún en la adversidad o en la falta de coordinación con el gobierno estatal, no se abandonó a la gente en la aplicación de programas de bienestar. Los planes de apoyo a Tamaulipas y a otros estados, pues el propósito es reforzar donde más se necesita, donde más se requiere. Tamaulipas se quedó como estado rezagado. Hay, como lo menciona el gobernador, dos Tamaulipas. Hay un Tamaulipas en donde hay mucha demanda de fuerza de trabajo, lo decía el compañero. Además que antes había mucha demanda de fuerza de trabajo, pero pagaban muy poco a los trabajadores, en las maquiladoras, trabajaban tres, cuatro horas, digo tres, cuatro días mujeres, hasta doce horas diarias en Reynosa. Y les daban tres días de descanso, pero trabajaban cuatro, doce horas. Y les pagaban poco y había problemas porque tenían que dejar a sus hijos solos. Entonces, fue lo que nos llegó a aumentar los salarios y a buscar regularizar esta situación. De todas formas, hay empleo, hay trabajo. Mucha gente de Veracruz se trasladó a trabajar a las ciudades fronterizas de Tamaulipas, muchos veracruzanos, porque se abandonó también Veracruz y hubo mucha migración. Hay muchísimas familias veracruzanas en las ciudades fronterizas de Tamaulipas. Como dijo el presidente, no fue en vano hacer colas, hacer filas para votar, inclusive aguantar amenazas y quedarse callados. El presidente dijo que no tienen derecho a fallarles, inclusive también el gobernador Américo Villarreal. Hay que tener un poco de vergüenza y dignidad. Les mandó a decir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los jueces de los estados que están aferrados al cargo. Además, nuestro presidente descarta que algunos tengan relaciones con la delincuencia en relación al juez de Tamaulipas, que fue puesto por el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo nuevo gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto sobre su remoción del cargo o no. Ojalá lo hagan, ojalá lo saquen, porque esos benditos fiscales, esos jueces corruptos que hay en todo el país, pero estamos tratando el tema de Tamaulipas, inclusive el presidente habló de Veracruz, y así hay varios en toda la República Mexicana. Creo que esos jueces vendidos, esos jueces que solamente cuidan intereses de politiqueros, de políticos que están enraizados de hace muchos años, ojalá se haga el cambio por el bien del pueblo, porque no tiene sentido trabajar arriba si esos van a liberar a todo aquel que dañe, que robe, que maltrata a la sociedad. Creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención como pueblo y cuidarnos todos los mexicanos. En este sentido, el presidente puso como ejemplo sobre la seguridad, como le decían en Veracruz, misma mejoró de manera notoria con la salida del exfiscal Jorge Winkler, el cual está encarcelado y vinculado a proceso por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación de libertad en su modalidad de secuestro. Para que vea usted que lo que le estábamos diciendo hay que cuidarnos mucho. En este sentido, García Cabeza de Vaca solicitó un amparo que fue admitido por el juez octavo del distrito en el estado de Tamaulipas. Con este juicio, el ex gobernador de la entidad busca evitar su captura, pero imagínese usted, recurre a los amigos, este juez que puso es puesto por él. ¿Por qué ponen o por qué ellos quieren poner a gente de su confianza? Para que no los agarren, para que no, o para que se liberen de lo que han hecho. Pero hay que seguir trabajando, apoyando la Cuarta Transformación, porque de esta manera vamos a tener unos jueces y fiscales, pues también hablamos del fiscal, pero también de los jueces que no sean corruptos. Suscríbete y dale like.